Con Pucé, buenos días a todos. Buenas tardes, en realidad. ¿Cómo están? Hola, Moira. Después nos vamos a llornar bien con esas palabras tan lindas, porque yo las quiero pronunciar, pero sabiendo lo que significa. Es un saludo, ¿verdad? Claro. Mari Mari sería como el hola o el saludo. Con Pucé decimos a toda la gente. Estábamos acá con mi amigo Néstor, recordando las declaraciones de Andrés Campos y sobre todo este grupo de vecinos espiados. Y si bien hacemos un poco de broma, decíamos que todos acá estábamos fichados, nos ponemos serio en el momento que pensamos que lo que quiere aplicarse es la ley terrorista que se aplicó en Chile. ¿Es cierto esto, Moira? Contame. Bueno, se quiere generar o configurar un escenario en el que supuestamente se justifique la aplicación de la ley antiterrorista. Ahora, este escenario es un escenario ficticio, es un escenario montado por las transnacionales en complicidad con el Estado para generar la justificación a la represión del pueblo. Recordemos que lo que se está poniendo en juego, los intereses que en realidad están golpeando la susceptibilidad de las empresas, es la propiedad privada fundamentalmente sobre el control del territorio por parte de las transnacionales, y por otro lado también el modelo minero. La lucha de la ciudad de Esquel, de todo el pueblo de Esquel, y por supuesto de las comunidades mapuches de Antoneor, desde hace años que nos resistimos al avance minero, ha puesto en jaque el modelo minero en Argentina, y por supuesto en el continente ha sido un movimiento inspirador antiminero el de estas zonas, y ellos necesitan generar la licencia social para establecerse. Como no han podido, porque cada vez con más fuerza el pueblo se ha parado, ha dicho que no, se ha informado, y ha hecho la tarea que el gobierno no ha decidido hacer, que es la de informar a la gente como corresponde, como se debe, el pueblo de manera consciente se opone a la megaminería, entonces necesitan desarticular el movimiento, desarmar cualquier tipo de manifestación solidaria entre las distintas luchas que en definitiva tienen que ver con lo mismo que es el arte de habitar un territorio. No solamente el pueblo mapuche queremos llevar adelante nuestra sabiduría ancestral del arte de habitar, sino que vamos sumando justamente tras ese sueño al pueblo argentino, y eso puede ser un modelo de terror para las corporaciones extractivistas. Un modelo de terror, que fuerte que es eso, a veces las palabras superan a la ficción, porque fíjate, ayer fue el Día Internacional de las Mujeres Originarias, vos fuiste una de las soñadoras y la carita más visible de la primera marcha de mujeres originarias en la Argentina que se llevó a cabo en abril, ¿verdad? Exacto. Y todo esto, yo digo, ¿hasta qué punto hará entrar en pánico a la gente? Porque lo que decía Andrés Campos es que el pueblo dijo, bueno, fichernos a todos, o sea, ¿cómo puede haber una respuesta inimaginable a todo esto, verdad? Yo creo que el pueblo no entra en pánico, creo que en aquellos que hemos sorprendido nuestra vida, hacia la lucha por un ideal, por un sueño, que es justamente el buen vivir como derecho, no podemos sorprendernos cuando los estamentos, los distintos centáculos del Estado, empiezan a buscar métodos de represión. Tenemos que ser conscientes de que esto va a ser así. La lucha no es un juego, la lucha no es un club para ganar amigos, la lucha decididamente contra un poder, contra un sistema hegemónico, contra un sistema que maneja intereses completamente antagónicos al nuestro, va a tener momentos de mucha dificultad. Yo empecé en la lucha por los derechos de mi pueblo a los 21 años. De los 21 a los 45 he tenido cantidad de causas judiciales. No me sorprende que esté entre las pitadas y que esté siendo investigada. Me han puesto un revólver en el pecho hace años atrás, en el 2009, cuando denunciaba el terrorismo del Estado en Corcovado. He tenido mecanismos represivos muy sutiles, como por ejemplo durante la lucha contra las represas en Corcovado, me quitaron la tenencia de mis dos hijos mayores por un fallo judicial. La justicia a la hora de ponerse como citaria, como servila a los intereses de las corporaciones, no lo duda. Entonces, los pueblos que luchamos conocemos perfectamente el entramado corrupto que moviliza y con el que se manejan las corporaciones y los funcionarios corruptos de turno. No nos sorprende que nos investiguen. Lo que sí me parece muy importante, primero es no dejar impune este hecho, denunciarlo, denunciarlo porque no debemos naturalizar los mecanismos represivos en democracia. Y por otro lado, también construir la unidad. La lucha del pueblo mapuche, por ejemplo, en esa recuperación territorial que hace nuestro landier, nuestros hermanos, a los intereses corporativos de Benetton, la recuperación de este territorio. Nos está enseñando, no solamente que el pueblo mapuche tiene derecho al retorno a la tierra, sino que solo en la tierra, en el territorio, podemos establecer nuestra vida de una manera integral como cultura de los pueblos ancestrales, pero también como una oportunidad para toda la humanidad, porque tenemos que desandar esta matriz civilizatoria. Y las grandes ciudades no van a permitir que la desandemos. No se puede construir el buen vivir atrapados en los cercos de cemento con que hoy vivimos en las grandes ciudades con un montón de situaciones completamente contradictorias al pensamiento de la búsqueda de la armonía con la tierra. Eso solo va a ser posible volviendo a la tierra. Pero ¿cómo vamos a volver a la tierra si esas grandes extensiones de latifundio están en manos de dos o tres personas? Tenemos que ir contra la propiedad privada. Lamentablemente esto es así. Digo lamentablemente para las estructuras de derecho de este país. Yo siempre he dicho que el derecho camina por un lado y la legalidad por otro. Derecho y legalidad no son una misma cosa. No tienen un mismo sentido. A veces hay que transgredir la legalidad para avanzar en el derecho. Increíble esto. Los que estamos de este lado, en el caso de este programa que está en una F comunitaria, una FM comunitaria, estamos bastante comprometidos con esto para poder instalar este tema porque vos sabés perfectamente, Moira, que no circulan los grandes medios estas noticias. Sí, es lamentable. Yo reconozco que en estos días hubo una serie de contactos con algunas productoras de programas de carácter nacional, más que nada en radio. Yo he decidido no salir al aire. Me parece que es mejor que este conflicto sea conocido de manera más colectiva, ¿no? Porque a veces se tiende también a personalizar ciertas luchas y en esta individualización de quienes nos convertimos en voceros se pierde la fuerza de la colectividad o del grupo, del sector que está de manera unánime organizándose tras un sueño. Entonces me parecía a mí que era mejor no difundirlo. Creo que hay ciertos intereses fundamentalmente de las radios comunitarias, de visibilizarlo, y me alegra enormemente poder conversar con ustedes que han tenido en ese sentido siempre un micrófono abierto para nuestra voz. Y por supuesto los grandes medios de comunicación que contribuyen a la alienación no se interesan porque además muchos de esos monopolios de la comunicación tienen intereses en latifundios, en empresas, son justamente esponsoreadas por estas corporaciones. Vemos la propaganda de Benetton, que es una ironía, no sé si la han visto en varios canales internacionales donde nos llama a soñar, a soñar, y soñar desde todos los colores, y te ponen modelos de diferentes tonos de piel y características, y vos decís, bueno, ellos invitan a soñar pero van cercenando el sueño del derecho al territorio de nuestro pueblo, el sueño de la libre determinación, el sueño que tiene la nación Mapuche como un sueño legítimo, es su libertad, es su vida en plenitud con la tierra, en armonía con ella, y los alambres de Benetton se levantan como pesadillas sobre nuestro territorio. Qué ironía, ¿no? Que nos esté invitando a soñar desde el consumismo, desde su capitalismo ambicioso, pero que esté cerrando todas las puertas posibles para que podamos colectivamente soñar el buen vivir. Yo te agradezco muchísimo que cada vez que te llamamos nos vayas completando un poco más la idea, Moira, porque nosotros también estamos en una información permanente que te desinforma. Es medio complicado esto, pero sin ir más lejos, más de siete meses de la Campe Copaigüini, a unos metros de que lo reciban y no lo reciben nunca. O sea, esto del valor de la tierra también lo escucho de Félix Díaz cuando dice el supermercado para nosotros es la tierra, y de ahí sacamos todo. Y que no, no, no se pueda instalar, que cueste tanto que se sensibilice el otro, ¿no? Y por eso estamos en esto, porque somos acá muchos provincianos, hijos de provincianos, y somos del vínculo entre el vecino y la vecina. Todavía no nos llegó el anonimato de la ciudad. Por eso necesitamos tu voz siempre para no olvidar, ¿viste? Que hay cosas que realmente son importantes y que nos trascienden. Exactamente. Y bueno, el tema de la sensibilidad que vos planteás es un tema, esta insensibilidad en realidad es el resultado de una estrategia perversa del sistema que va justamente, no solamente adormeciendo nuestras mentes y fundamentalmente adormece nuestros sentires, nuestro corazón, nuestra actitud, para con el dolor ajeno y para con el dolor de la propia Mapu, de la propia tierra, a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, a través de todos los mecanismos institucionales. Entonces, de pronto se pierde la perspectiva de lo que es ser habitante, de lo que es ser humano en este planeta. Y bueno, se van dando este tipo de sociedades que no solamente están en la Argentina, sino en el mundo. Esta capacidad de conmoverse por el niño sirio, que es terrible lo que está pasando, pero que te importe poco y nada que niños de la misma edad se estén muriendo en Formosa, en el Chaco, de hambre. Ay, nunca lo voy a entender. Disculpame, pero ahí mi neurona no da para entender esa sensibilidad virtual. Y sí, obviamente, están sus equivalentes acá. Yo diría acá nomás, en una villa muy cerquita, de acá de la radio, en la estación a la noche, y más chiquitos de cuatro. Sí, obvio, no sé qué nos está pasando. Pero, evidentemente, hay gente muy comprometida, gente que sí está apostando, y ahí vamos. ¿Qué va a pasar con él, el anteproyecto de ley que presentaron ustedes como mujeres originarias, ahí en abril, al Congreso? ¿Por dónde va eso? En realidad ahora está adormecido, estamos en toda esta coyuntura preelectoral, y entonces mucha gente que se está yendo de las legislaturas, y tenemos que esperar un poco, pasan las elecciones para ver entonces quiénes quedan, y empezar a presionar. El proyecto, cada tanto nosotros hacemos llamadas y vemos qué está sucediendo. Hay mucho camino por recorrer todavía, pero fundamentalmente también entender que la ley no va a modificar sustancialmente en nuestras vidas, la ley fue, tal vez hasta te diría, la excusa para poder hacernos visible y para reconocernos y conocernos entre nosotras e ir construyendo la unidad, ¿no? Y el empoderamiento que las mujeres originarias necesitamos para empezar a sentirnos protagonistas de la historia. Creo que hubo un antes y un después para nosotras, para las mujeres indígenas de este país, y creo que también para la sociedad argentina con esa gran marcha, la capacidad de habernos autoconvocado, de haber deliberado, de haber discutido, consensuado los puntos de una ley, haber podido caracterizar nuestra realidad y entender no solamente el diagnóstico, sino también la capacidad de proponer que tenemos en nosotras, la seguridad que todavía anida en nosotras, y ahora a seguir caminando y sumando a todas las mujeres de este país, a todos los hombres de este país, y poder no bajar los brazos ante cualquier tipo de dificultad, de represión. Vemos cómo el Estado está latigándonos con causas judiciales en diferentes puntos del país, en diferentes luchas, y a pesar de eso tenemos la fuerza para ir derribando todos estos obstáculos y seguir caminando. Yo aprovecho para saludar a todas las mujeres originarias que pueden estar escuchando. Sí, nosotras... Que no lo son, pero que se sientan bien identificadas con nuestra perspectiva, con nuestro objetivo de lucha y de cambio, y invitar a las mujeres, a todas las mujeres a que nos quitemos la tristeza encima, porque también este sistema patriarcal, este sistema hegemónico, capitalista, individualista, materialista, va cultivando la pena, la tristeza, la desilusión, como las principales armas para asesinar nuestro espíritu de guerrera. Entonces, echar mano a la alegría, descubrir la fortaleza, la sabiduría, el conocimiento que hemos heredado de nuestros ancestros, que también nos nutre la tierra, para poder pelear, luchar, no decaer, y seguir adelante hasta alcanzar ese sueño posible mejor que ser buen vivir como de Dios. Qué lindo, el buen vivir. Acá estaba levantando la mano cuando dijiste a esas otras mujeres, porque espero verte en abril del 2016, Moira, porque si es un antes o un después, que se haga entonces costumbre. Esperemos que sí, esperemos que seamos cada vez más, y algún día la historia refleja a millones de mujeres marchando, pero no solamente marchando, sino construyendo ese sueño en cada territorio, defendiendo la Mapu como merece, como debemos honrar la vida en esta Mapu, defendiendo la vida, y bueno, y tratar de, sobre todas las cosas, construir el consenso y la unidad sobre esa idea de que somos parte de la tierra. En la tierra, no luchamos por la propiedad de la tierra, sino por ese modo de habitar la tierra que tenían nuestros ancestros y que creemos...